Compañeras y compañeros, sobre todo a quienes nos siguen a través de las redes sociales y en especial a los quintanarroenses, el día de hoy estamos a punto de dictaminar, de aprobar o no el dictamen de la Comisión de Hacienda que el día de ayer aprobó por la unanimidad de los asistentes sobre esta deuda pública, porque hay que decirles una deuda de 820 millones de pesos que presentó el Ejecutivo del Estado. Hago un llamado a esta soberanía para que detengamos este préstamo que pone en riesgo la economía de las futuras generaciones de los quintanarroenses. Estamos hablando de 820 millones de pesos, que es el 25% de las participaciones que tiene Quintana Roo, participaciones federales, para pagar nada más y nada menos que en 20 años. Es decir, los próximos tres gobernadores no contarán con este recurso. Actualmente podrán decir todo el argumento que quieran. Nos podrán venir a justificar de que está dado en condiciones inmejorables, de que son obras claramente etiquetadas, de que son obras en beneficio de los quintanarroenses y de que es para la recuperación económica. Yo les pregunto, ¿qué motivaría hoy a un legislador a votar a favor de esta deuda para los quintanarroenses por los próximos 20 años, si ninguna de estas 102 obras están destinadas para lo que más surge, que es el tema de salud? Y para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, también hay que decírselos con claridad. Hablan de 102 obras, que por cierto, se realizarán hasta donde alcance el dinero. Así lo dice el dictamen. Y yo les quiero mencionar solamente cuatro obras para ver si alguna de ustedes les parece urgente de atender. Siete millones de pesos para el mejoramiento de la Plaza Central de Isla Mujeres. Cuatro millones de pesos para la rehabilitación de un campo de béisbol, el campo Rojo Gómez. Cuarenta y seis millones para banquetas en Tulum. Y para colmo, un parque, el Parque de la Equidad en Benito Juárez, por doscientos cincuenta millones. Y yo les pregunto, ¿cómo le explicamos esto a quienes hoy están padeciendo un tema de salud en cualquiera de los municipios de este bello Quintana Roo? Y que le dicen que no hay medicamento, que no hay cama para atenderlo, o que su cita se la vamos a programar hasta para dentro de cuatro o cinco meses. Pues bien, ahorita nos vienen con este argumento que es para la reactivación económica. Me queda claro que no está para las prioridades de los quintanarruenses, que es especialmente el tema de salud. Es la quinta ocasión en que el Ejecutivo del Estado solicita un préstamo. Cinco veces lo ha hecho este Gobierno del Estado. Ojalá, mis compañeras y compañeros legisladores, legisladores hagamos un análisis. Porque argumentos para justificarlos van a sobrar. Pero no por el hecho de ser legal, deja de ser inmoral. Muchas gracias.